Estamos el día 22 de julio, ustedes saben que hoy es la feria de empleos de la representante estatal Janet Cruz, es súper importante, es una de las más grandes que hay en Tampa, en el 5225 North Himes Avenue, esto es en el Salón Higgins de la Iglesia de Salones en Hillsborough y Himes. No tienen pérdida de 10 de la mañana a 2 de la tarde, así que no vayan a perderse esta oportunidad, hay muchísimas compañías, cientos de compañías que están presentes allá buscando empleados, 813-673-4673. Así es amigos, y desde todo lo que queda el mes de julio y hasta agosto 21 tenemos un campamento infantil sobre ciencia, esto es en el 4801 East Fowler Avenue, esto es en Tampa, para mayor información pueden llamar al 813-987-6000. También tenemos el 15 de agosto Festival del RON, esto va a ser en el Círculo Cubano de Tampa, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, a tomar se ha dicho. Eso se parece al de la margarita. Y en Orlando nos vamos ya a 25 de julio, hay una feria para el regreso a la escuela en el 3955 West D. Judge Drive, y esto queda a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Efectivamente, también el 1 de agosto hay feria de salud para veteranos de guerra, en el 519 de South Central Avenue, esto es de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el área de Apopka. Y hay el 15 de agosto un festival de niños que es de regreso a clases en la Plaza del Sol, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esto está ubicado en el 3831 West Wine Street, en la suite 60 y queda en Kissimmee. Y bueno, próximamente Clarita, el 22 de julio, venía aquí a Tampa el consulado móvil mexicano, que estuvimos hablando con las personas que van a ser los anfitriones de la Casa Chiapas aquí en Tampa. Así es, pero si van a asistir, si tienen que hacer los trámites a nuestros amigos mexicanos, pues tienen que hacer la llamada primero a un 1-877-639-4835, o sea, 1-877-639-4835, hagan su cita previa para que les puedan atender este próximo 22 de julio en Casa Chiapas. El consulado mexicano móvil, así que esto es para allá para el 30 de julio, recuerda que tienen que hacer su cita, no los van a atender por orden de llegada, a menos que sean personas que estén deshabilitados o que tengan problemas de movilidad y no pueden comunicarse, pues este tipo de personas sí les van a atender por orden de llegada. 18-15-148 avenida en Tampa, así que no dejen de perderse esta oportunidad que van a tener de estar en contacto con el consulado móvil. Así es.